¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Khorm! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Arriba! ¡No puedes hacer esto, ¿verdad? ¡No puedo decir esto! ¡Es aquí! ¡Haz! ¡Suscríbete! 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 ¡ Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Y es だido! ¡¡¡¡¡ namensi!! ¡Ruco! ¡Vacen! ¡Pues ya podía salir! ¡Pero bueno, ya da igual! ¡Pero bueno, ya da igual! ¡Esta es la última que está aquí! ¡Pero no te lo voy a encontrar! ¡No te lo voy a encontrar! ¡Ahora no te lo voy a encontrar! ¡Pero no te lo voy a encontrar! ¡Pero no te lo voy a encontrar! ¡No te pierdas! Tiene un buen movimiento. ¡El poder! ¡Sitenlo en el puerto! ¿Ese es una esposa más безопас? Bueno, da igual. Si no lo puedo coger, pues nada. Mala suerte. No hay nada. No hay nada más que hacer. ¡No hay nada más que hacer! ¡No hay nada más que hacer! ¡Para que se acerque! ¡Perfecto! Esa es la primera vez que veo. ¡Aquí se ve! ¡Gracias! ¡Para que se acerque! ¡Totipari! ¡Se acerque! ¡Para que se acerque! ¡Muerde! ¡No! ¡Me he dicho que es tan triste! El enemigo ha aparecido. El enemigo ha desaparecido, ¿verdad? Vamos a hacer un experimento, a ver si sale otro por aquí ahora, bajando por aquí. ¡Ah! A ver si haciendo un reset reaparecer. ¡Ah! 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 ¡Ana que salga tu tienda! ¡¿Que el resultado? ¡Que el resultado! ¡Que el resultado de te hará! ¡Que desplazgo! ¡Que desplazgo! ¡Que desplazgo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Susuke! Hay que ir a empezar por aquí. Y ahora, el bicho es tapar con la nube. Que le gustaría. Me voy a pasar por aquí algo. No puedo echarle a mi cero. Debería irnos. Algo. Deberías hay que atraparlas con la nube. ¡Maldas las funciones! ¡Maldas las! ¡Un saludo! ¡Maldas las! ¡Me pasé! ¡Hogués la del sol, te demás! ¡Suscríbete al sol! ¡Maldas las las! ¡Guitos! ¡Tenide! ¡Suscríbete al sol! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Bien! ¡La sesión, vamos! ¡Suscríbete! ¡¿Y esto es ahí?! ¡¡¡¡Suscríbete!!! ¡¡¡¡¡Suscríbete!!! ¡¿Todos están bien?! Pero está bien, he conseguido dos objetos de ese bicho. Ya es más de lo que esperaba, la verdad. Voy a currarme, por si acaso. ¿Qué voy a guardar? Oh, mira, perfecto. Voy a hacer muchísimo daño. Voy a jugar. No hay que hacerlo, pero esto hay en tu punto. ¡Tiene todo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vamos a todos! ¡Esto es todo! ¡Es gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias por ver el video! ¡Cehi! ¡Vamos a la guerra! ¡Crom! ¡Lo entiendo! ¡Este es el arma! ¡Vamos! 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 ¡Ah, lo esperas! ¡Vamos! 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 ¡No le tengo a mi случай! ¡Vamos! ¡Muy es mi habilidad! ¡Para que en este momento yo he logro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Mejor ser Lai es que lo quiero, aún. Lo siento, voy a quitar esto. O sea, tengo una habilidad que me aumenta la defensa. Voy a aprovechar esto. A Maggi, lo mejor ahí. ¡Oh! Un momentito, no tardo. Un momentito, no tardo. Más en la dirección. Vale, ya está. ¡Llega! ¡Llega un poco, muero! ¡Ah! ¡No! ¡Se acuerde,cake! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, todavía no se ve. ¡Aquí Sverige de los últimos tres minutos! ¡Aquí está! ¡No se ve una gran alegría! ¡No se ve una gran alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Me encanta que los enemigos. ¡Suscríbete al canal y activa los comentarios al canal! ¡Dios, para atrás! ¡Itsuki, a ver! ¡Bien! Bueno, ¿vale? ¡Dios, para ver si se espera! ¡Vamos a ver si se espera! Lo que haces, el relleno de enemigos de aquí arriba, ¡Esto es el enemigo de Mirashu! ¡Esto es el enemigo de Mirashu! ¡Eso es un peligro! ¡Eso es un peligro! ¡Eso es un peligro! No entiendo! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Es Raíz de la Iglesia. No es para hacerlo. No os puedo limitar a la Iglesia de ese personaje. Pero es que el hombre convierte en un episodio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. En los últimos dos pasados, un episodio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡No quiero perder más tiempo, es necesario! ¡Suscríbete al canal! ¡Una敵! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Aquí está! ¡Es fácil, ¿no? Ahí está, por fin. ¡Bien! ¡Pero déjalo! ¡Tengo esto, ¿no? ¡Shirozo-chan! ¡Tengo esto! Solo que sí... ...migo lo puedo seguir con Takami. ¡Pues, ya está, vámonos aquí! Madre mía, qué misión más pesada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Debería no volver con la guerra? ¿Por qué el enemigo de la guerra se conservará? ¿Por qué tienes que citarme el dorado? ¡El enemigo de la guerra se despedirá! ¡No puedo volver con la fuerza! ¡Vamos! ¿Por qué el enemigo de la guerra? ¡Suscríbete al canal! ¡La escena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te sacan el campeonato! ¡Que déjame! ¡Que déjame! ¡Esto es el águeda de Mirage! ¡Esto es lo que se ve! ¡Esto es lo que nos da! ¡Esto es lo que nos da! ¡Aquí, ¡Aquí, ¡Layko! ¡Hoy a la mierda! ¡Dónde te crees! ¡Hoy a la mierda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, el corazón de su amor en su vida. El mundo está brillando tanto tanto. ¡Es increíble! ¿Y el pan de la ciudad de Sibuya en este lugar? No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.